¡Muy buenas redes de San Siro! Quizá necesiten una renovación para este partido. Y este estadio tiene un sabor especial. Para quien no lo sepa, yo me llamo Manolo. Este otro que hablará luego se llama Paco. Este no es un partido del montón. Estamos en la fase de grupos de la Champions League. Llegó la hora del Inter, que tendrá como rival al Barça. Vamos a ver quién se lleva el botín, porque en una fase de grupos cada punto vale su peso en Percebes. Y no creo que ninguno de los dos equipos salga a verlas. ¡Atención! ¡Estos son los 11 del Inter de Milán! Paco, ya sabemos la formación que van a entregar este equipo. Un 3-5-2. No me digas que no te lo esperabas, que no te creo. Es poco común, Manolo. La utilizan los equipos que prefieren dominar el centro del campo. Así que hoy veremos una dura batalla en esa zona. Aparte de Materazzi, otro jugador del Inter que adoraba a Mourinho fue Zanetti. Gran mito argentino del equipo. Y también tiene su anécdota del triplete del 2010. Al parecer, Zanetti había escrito en su brazalete de capitán que ganaría en la final de la Champions. Y al acabar el partido, se lo regaló a Mourinho. Ahí tiene la alineación del FC Barcelona en sus pantallas. El muro alemán llamado Ter Stegen ocupará la portería. Piqué será el baluarte en defensa con Lengler. Messi será titular junto a Ousmane Dembélé en el 11, cada uno en su bata. Y en ataque estará el pistolero uruguayo Luis Suárez. Con ese saque se abren los primeros 45 minutos de encuentro. El Inter regala el balón. De John. El Barça se lanza al ataque. Atención, atención. Que roban en el área. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Arthur. Rodin despeja sin contemplaciones. El Inter puede aprovecharse del espacio que tiene por delante. Puede centrar desde la banda. Ha salido, será saque de puerta. González. ¿Qué se te ocurre decir de mí? ¡Qué gran visión de juego! Se lleva el balón con peligro. ¡Gracias! 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 ¡El contraataque se ha quedado en nada! ¡Jordi Alba! ¡Se hace con el balón! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Brozovic! ¡Politano! ¡Fuera ese pase ha salido! ¡Jordi Alba! ¡Jordi Alba se ve apurado! Bueno Paco, ya hemos visto los tres primeros cruces de la fase de Champions y más o menos todos los equipos han dado muestras de su potencial Consigue dejar atrás a los defensas ¡Ojito que vuelve el peligro! ¡Gol! 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 Y se rompe el 0-0 Paco, ya puede mover la primera bolita en el abaco Ese que lleva para contabilizar los goles Esto es tecnología fiable, Manolo Ni se cuelga, ni hay que actualizarlo, ni nada Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse Y ahí vemos al entrenador Con sonrisa triunfante Las cosas van, viento en popa Volvemos a jugar Vuelve el partido el Barça Por delante Falla por completo en el pase ¡Leo Messi! Acaba con el peligro momentáneamente, mandando la pelota muy lejos ¡Dijon! Busquets con el balón Busquets no va con el compañero ¡Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades! ¡Mauro Icardi! Busquets Busquets Pasa por la banda para ganar Metron Busquets con el balón Semedo Messi con el cuero El balón sale de banda Tras esa entrada Semedo Arco Balón a la espalda de Subárez El portero detiene el disparo Vecino Icardi Aleja el peligro de cabeza Será banda Icardi Rafa Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear Aunque estemos aún en fase de grupo Debemos contar al Barça Entre los favoritos del título Está claro Tiene jugadores de experiencia para hacerse con la orejona Vecino Vecino Icardi Prósobi Yomario El pase es interceptado Sala el pase y lo recupera el rival Balón peligroso para Yomario Yomario Balón cruzado hacia Lukaku Ojo que recibe el cuero Bajo que recibe el cuero y la jugada continúa Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol del Inter Ahí está tu ídolo El belga Lukaku Sin piedad letal marcando Cuando está inspirado Este tío no perdona Qué potencia Han conseguido el empate El partido se pone 1-1 Messi regatea a su defensor Icardi Luis Suárez Arthur Chuta ahí Desde muy lejos Y se ha ido por muy poco Podría haber sido un golazo Paco le ha faltado un poquito Para haber sido un golazo Si Manolo el tiro no parecía peligroso Desde esa distancia Pero casi acaba en gol Vecino Se queda con la pelota Buena acción defensiva Pierde el balón Y tiene la oportunidad Casi consigue arrebatársela Y el colegiado Con fe de ventaja al Barça Déjalo chaval Que te ha invitado ya fuera de juego Como para atreverse a decir algo hermano Si tranquilo Es fuera de juego Y puedes ponerte las gafas Manolo que ya te hacen falta Que todos entendemos Que a través de estas cosas Se empiezan a ver borrosas No te alejes mucho Por si hay novedades Antonio Luis Suárez está desesperado Y baja a zona neutra Artur Enrique La combina con Dembélé De Jong Artur Leo Messi Messi sigue Puede adelantarse Estuvo atento Y tapó el hueco No ha dudado En sacarse la pelota De encima Tabla Reparto de goles Empate Aún al término De los primeros 45 minutos Ya se juega La segunda mitad Del encuentro En San Siro Y podemos ver Como la tensión Está presente Ahí está creando peligro Falta contra el Barça Cartulina varilla Deja la pierna Y hubo contacto Parece claro No parece que haya muchas dudas Es falta clara Lo normal sería Centrar al área Pero incluso podría intentar Sorprender desde ahí La bola va al área La intenta sacar Pero sigue el peligro Dispara desde muy lejos Así es muy complicado Sorprender Nada de nada Fuera de juego Claro Ruiz Parece que va a haber Cambio Te escuchamos Sí, bueno Yo creo que el entrenador Está buscando a Manolo La forma de deshacer el empate Y lo va a intentar Sí Gracias por la información Antoñito No consigue controlar ese balón Cambio de posición Ese centro es para el guardameta Pronto disputaremos de la Champions Con un encuentro en el que el Inter se enfrentará Al Tottenham Un partido con los mejores de Europa Que nos deparará momentos de fútbol brillante ¿Qué tenemos para el siguiente partido del Barça, Paco? Le toca ir preparándose para el Celta El equipo que tendrá enfrente en el siguiente encuentro de competición en la Liga Santander Un duelo al que llegan con opciones de victoria De John Hay movimiento Ruiz en la zona técnica Sí, hermano El míster lo que... Puede adelantar al equipo El guardameta se hace con la bola Suárez Con peligro tiene Luis Suárez ¡Y gol! Las cores van poniendo su sitio Lo digo por cómo iba el partido Había un claro dominador, Paco Tan claro como que ya está por delante en el marcador Ha visto un hueco ahí a la izquierda Y la ha mandado al fondo de la red Con una potencia tremenda Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo Volvemos a jugar Vuelve el partido el Barça Por delante Madre mía Para dar pasos así Quédate en tu casa Luis Suárez Ahí nos ha vuelto a demostrar su ambición Aunque no ha estado fino en la definición Este hombre ha llegado al partido Dispuesto a dar la campanada a Manolo Va a seguir intentándolo Ya verás Messi Messi sigue, sigue, sigue y sigue Y no le para a nadie No consiguen encadenar tres pases seguidos Ojito que le cortan el pase Y pueden contragolpear Corta el pase Y puede haber contraataque De John Jordi Alba Dembélé En perfecta posición para ponerla Odín Esperro Viejo Lukaku Brozovic Cuidadito jugada que lleva peligro Vecino Icardi Lukaku No quieren dejar pasar el cuero Otro pase perfecto Iván Lefón terrible Griezmann La apisonadora Griezmann No tiene fra... Es penalti Pues parece que van a incrementar Aún más su ventaja Desde el punto fatídico La remontada es un sueño Cada vez más lejano Manolo El árbitro ha señalado el punto de penalti Y ha decidido mostrar la cartulina amarilla Podría haber sido de otro color Así que pueden darse por satisfechos Parece que van a proceder a un cambio táctico Sí, sí Los dos técnicos han decidido Que salten nuevos jugadores Al terreno de juego Gracias Antonio Tomamos nota Y seguimos con la narración Gol, 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 gol Y marca los de los 11 metros Bueno, pues ha cumplido al menos con su deber Nunca lo cuestionamos Pero hay años en los que la efectividad de Messi con los penaltis No ha sido la que corresponde a una estrella de su nivel El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo El partido le está saliendo a pedir de boca Se renuda el juego con 3-1 en el marcador Trata de abrir el juego cambiando a la otra banda Icardi Balón dividido y en tierra de nadie Sale y coge el esférico suelto Gran presión arriba Se hace con el balón en el área Ha visto bien a su compañero Prueba el centro Pero la defensa recupera el balón con facilidad Messi Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar La pelota toca en un rival Y se pierde por la línea lateral Busquets con el balón ¿Cuántos minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario? Un cuarto de hora aproximadamente Es lo que falta y lo que añada el árbitro para que termine el partido Un último esfuerzo para los dos equipos Deberíamos ir buscando el gol Gracias Antonio Vecino Vecino Romelu Lukaku Ahí vemos la excelente intervención del guardameta Dembélé la regala El árbitro deja seguir la jugada del Barça Falta directa El árbitro lo tenía muy claro Está el estadio quebrama A ver si el árbitro toma nota Y acaba con estas interrupciones Bastante tiene la gente con el resultado Como para que anden perdiendo tiempo Manolo Despeja ese centro que podría generar peligro Combina con Piqué Jordi Alba Semedo Sigue avanzando Vaya jugada individual que se está marcando el colega Vidal Gol, 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 gol Desde Cueca Chutó a verde su casa Tiró a verde prácticamente fuera del campo Y marcó Gol, 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 gol De tirón Para echarse las manos a la cabeza Manolo ¡Qué golazo! Y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco Veo más probable que aumente en su renta A que la disminuya La diferencia entre los dos equipos es Abismar Rafa Pase largo para cambiar el juego Está en una situación de crear peligro Sustitución en el Inter ¿Quién entra y que se va Antonio? Pues el futbolista abandona ya el césped Camino del banquillo Manolo Antonio, gracias Firpo Firpo Otra conexión perfecta Ojito que le corta en el pase Este ya tenía una tarjeta y podría irse expulsado Es su segunda tarjeta amarilla Su equipo se queda con un hombre menos ¡Qué cernícalo! Debería haber tenido más cuidado Ya sabía que tenía una amarilla Vidal La gente se va del campo ¿Cuánto queda? Entramos en los últimos tres minutos de partido Marlo Cañada Gracias, Antoñito Abre mucho el terreno de juego Levanta la bandera Ahí fuera de juego El colegiado detiene el juego Y atención, cartulina amarilla Ya me extrañaba a mí que el árbitro dejara pasar esa falta La entrada era dura Y la cartulina merecidísima Dembélé Al partido le quedan ya solo los minutos de descuento por dos Mira, Antonio Parece que el árbitro añade cuatro minutos al tiempo de descuento Así que los jugadores tendrán que esperar un poquito más A crecerse a los vestuarios Recibido, Antonio Pase peligroso Gol, 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 gol Este tanto no les va a servir de mucho Pero seguro que les dará moral para el futuro Y es un pequeño consuelo para su afición Este gol ha llegado demasiado tarde Me temo que solo le sirve para salvar un poquito su orgullo El electrónico indica un resultado de 4-2 Y sacan de centro ¡Busquer regala la posición! ¡Qué bien buscó el hueco! Buscaba el paso despacio Y le ha salido perfecto Gol, 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 gol Lleva los tres puntos. El partido ha tenido secciones muy igualadas, pero al final han conseguido el resultado deseado. Seguro que los tres puntos le saben a gloria. Dime de verdad, Paco, ¿qué te ha parecido el partido del uruguayo Luis Suárez? ¿Cómo lo has visto? Muy bien. Ha marcado un golito y ha contribuido a la victoria del equipo. Consigue dejar atrás a los defensas. Gol, 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 gol. Suárez. ¿Qué peligro tiene Luis Suárez? ¡Y gol! Gol, 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 gol. Y marca desde los 11 metros. Sigue avanzando, vaya jugada individual que te está marcando el colega. Vidal. Gol, 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 gol. Desde Cuenca. Chutó verde su casa. Tiró verde. Pase peligroso. Gol, 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 gol. Este tanto no les va a servir de mucho, pero se... ¡Qué bien buscó el hueco! Buscaba el pase despacio. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Ringraziamo il mister per aver accettato di rispondere ad alcune domande. Gracias. Gracias. Abbiamo finito. Grazie del suo tempo.